Buenos días Daniela, saludos para ti y todos los usuarios de Venezuela de Televisión. En efecto, a las 8 y 9 minutos de esta mañana, 16 de agosto, se registró un movimiento sísmico en la ciudad de Maracay, teniendo como epicentro el noreste de Maracay, a 28 kilómetros. Ya tenemos el reporte oficial de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, el Fundisis, que nos indica que este movimiento sísmico se registró a 28 kilómetros al noroeste de Maracay. Las ciudades que más sintieron este temblor fue Maracay, Turmero, Cagua, así como la zona nortecostera, que es Okumara, la Costa de Oro. Hasta este momento, Daniela, y a todo el país, queremos informar que no hemos registrado, gracias a Dios, ningún tipo de lesión a personas o heridos producto de este temblor. Tampoco tenemos reportes de daños estructurales a ningún tipo de infraestructura. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a la calma. Hemos instruido a todo nuestro personal de protección civil, bomberos, bomberas, el despliegue y el alerta ante esta situación. También queremos hacer un llamado a todos los usuarios, sobre todo los maracayeros, que la línea 171 sea utilizada estrictamente para reportar alguna emergencia o daños visibles en alguna estructura, en razón de que durante la mañana hemos registrado un número importante de llamadas reportando la actividad sísmica y eso ha generado un colapso del sistema de atención y prevención de emergencias y desastres. Entonces, por lo tanto, hacemos un llamado a que la línea 171 sea utilizada estrictamente para reportar alguna emergencia. Estamos alertas. La magnitud del evento, tal como tú lo indicaste, es de 4.0. Es el reporte oficial de FUNBICI. Y no registramos hasta este momento, repito, ningún tipo de daño. Por lo tanto, llamamos a la calma, que la gente se mantenga muy alerta, que tome las medidas de prevención básicas. De estar en sitios despejados, estar atento ante cualquier reporte que hagamos a través de los organismos de prevención y seguridad ciudadana. Es lo que tenemos hasta ahora, Daniela. Sí, gracias, gobernador. Una pregunta. Se refería entonces que ya se encuentra todo el personal de protección civil, cuerpo de bomberos desplegado, por supuesto, alerta ante esta situación. ¿Alrededor de cuántos funcionarios están desplegados en estos diferentes municipios o, por supuesto, comunidades que comprenden la entidad maracallera? Nosotros hasta esta hora tenemos más de 1.500 funcionarios y voluntarios desplegados. Nos han hecho reportes a través del sistema de 171, mensajería de texto, redes sociales, reportes en algunas zonas especiales. Estamos ahora mismo haciendo las evaluaciones de infraestructura, de reportes de personas que han sido afectadas más que todo por el shock que les provocó este evento sísmico sin ningún tipo de afectación mayor. O sea, gente conmovida, consternada, etcétera. Pero, repito, no hemos tenido emergencias ni daños estructurales de relevancia. Tenemos todo el cuerpo. Ahora mismo también he conversado con el general de división, Suárez Churio.